Es un placer poder estar con ustedes, queridas maestras, mamás de las clases de cuna e infantes. Vamos a compartir con ustedes una idea para hacer una tarjeta de las actividades que el niño Jesús hacía. Cuando nosotros vayamos enseñando esta tarjeta a los niños, podemos decirles que Jesús ha ayudado en casa y también que ellos van a ayudar. Vamos a empezar con la parte de adelante. Todos estos moldes se los voy a compartir en la página clasesconalicia.com, ahí lo van a poder ustedes a imprimir. Yo tengo aquí un cuadrado, una cartulina de color, puede ser el color que ustedes deseen y vamos a hacer el adorno para la casa. Esta es la parte de césped que he cortado, que lo he hecho con un papel verde para ponerle aquí en la parte de abajo de la casa. Vamos a, vamos a esperar que baje el glue para poder pegar. Ok. Vamos a echar glue a esta parte verde. Entonces, vamos a pegarlo en la parte de abajo y corte otro pedacito de otro tono de verde para darle un poquito más de color. Entonces, lo ponemos también aquí abajo para poder darle que nos quede más, más vistoso, más llamativo para los niños. El excedente lo vamos a cortar. Entonces, vamos a ponerle la puertita, la puertita de la casa. Echamos en todo alrededor goma y vamos a pegar la puerta de la casa. Miren cómo me está quedando. Y también tenemos el marco que le hemos hecho de como de piedra, que vamos a pegarlo también. Echamos glue en todo alrededor del marco. Está, esto lo está, estoy, bueno, está a colores para que ustedes lo puedan imprimir, pero si lo pueden, si lo quieren hacer, usé cartulinas de dos diferentes colores para poder hacer la parte de adentro y también poder hacer después la parte de afuera. Voy a ponerle la ventana. Ahorita se lo voy a enseñar para que ustedes vayan mirando. Cómo me va a ir quedando. Y tenemos la puertita y la ventana. Y aquí le voy a poner un árbol como adorno. Siempre buscando que sean colores llamativos fuertes para que los niños puedan, que les llame la atención. Ven, aquí está quedando la parte de adelante de la casa y le voy a poner aquí la parte de, como del techito. Ok, que me pegue bien y ya está quedando. Esta es la fachada de la casa de Jesús. Vamos a ponerla aquí por un costado. Entonces, lo que yo les voy a enseñar a ustedes, les voy a poner fotos de todas las, los fondos que vamos a usar. Este es el fondo de una casa. Este le he puesto el piso de la casa. Y por la parte de atrás le he hecho las medidas para poder pegarle a las figuras. Aquí tiene cuatro y medio centímetros, un centímetro y medio, diez, uno y medio. Y de ahí queda siete. Siete para arriba y seis para arriba también. Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a recortar. Voy a recortar donde están las, las líneas. Y aquí también me van a quedar, va a quedar así. Esto yo lo voy a doblar para adentro, para arriba, para marcarlo. Una vez que ya está marcado, lo vuelvo a bajar y ahora voy a abrir la tarjeta. Miren, a la hora de abrir, entonces, estos dos que he cortado, los voy a doblar para adelante. Que me queden paraditos. Ok, entonces, aquí yo voy a pegar las figuras. Por ejemplo, en esta yo voy a pegar a María. Entonces, vamos a poner un poquito de goma. Para poner a María. María, y en el otro también te va a ir Jesús. Y una vez le pongo el glue. Ok. Me quedo un poquito en el dedo. Entonces, miren, aquí yo voy a poner a María. La voy a pegar. Y aquí voy a poner a Jesús. Algo que el niño Jesús hacía es todos los días estudiaba con su mamá. Y estudiaba sobre los rollos, sobre la Biblia. Ok. Entonces, ahí me está quedando. Y esto lo puedo cerrar. Y me queda así. Y aquí lo hablo. Aquí yo tengo otras escenas. Por ejemplo, aquí está cuando Jesús iba al campo. Y a él cuidaba de los animalitos. En este caso, Jesús tiene un plato con comida para pajaritos. Y aquí están los pajaritos. Entonces, podemos hablarle con nuestros niños, ¿no? Que ven ellos. Y cómo ellos pueden cuidar a los pajaritos. Y le pueden agregar otros animalitos. Si ustedes tienen, por ejemplo, perritos en sus casas, pueden poner un perrito, un gatito, los pececitos. Para enseñarle a los niños que Jesús era, amaba a los animalitos, los cuidaba, ¿no? Y ellos también pueden amar a sus mascotas. Aquí tenemos otras actividades que el niño Jesús hacía. Por ejemplo, él comía. Pero aquí, ¿qué está comiendo? Está comiendo ensaladas, vegetales. Que es lo importante que nuestros niños ahora coman. Aquí el niño Jesús no tenía un grifo o un caño como nosotros tenemos. Él tenía que cargar agua. Él ayudaba a traer agua a su casa. Y aquí el niño Jesús está barriendo. Entonces, ellos también pueden ayudar en casa a barrer. Otra escena que tenemos aquí es cuando el niño Jesús ayudaba a su papá en la carpintería. Aquí está Jesús y aquí está José. Esta tarjeta lo podemos hacer con nuestros niños. Entonces, lo voy a terminar aquí. Esta es la parte. Vamos a ponerle goma para poder pegarla. En todo alrededor le ponemos la goma. Y con cuidado pegamos que nos quede igual. ¿No es cierto? Muy bien. Y aquí nosotros vamos a poner la casita en la parte de adelante. La fachada de la casa. Para que nos quede bonita nuestra tarjeta. Entonces, vamos a pegarle aquí. Ok. Aquí nosotros podemos ponerle la casa de Jesús. Y vamos a ver con qué cosas hacía Jesús en su casa. Entonces, podemos hablar con nuestros niños, ¿no? Que Jesús estudiaba con su mamá María. Que él le gustaba la naturaleza. Cuidaba de los animalitos. Hacía otras actividades en casa que los niños también pueden hacer. Y tenemos cuando el niño Jesús ayudaba a su papá en la carpintería. Y también que aprendía a usar las herramientas. Esperemos que este material les ayude. Que les guste y que les ayude sobre todo para poder ilustrar todas las actividades que el niño Jesús hacía. Y cómo los niños ahora también pueden ayudar. Que Dios los bendiga.